¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Tengan todos ustedes muy pero muy buenos días, el gusto de salvarnos. Aquí estamos en el Autódromo Oscar y Juan Galvez, en la ciudad de Buenos Aires, con la Fórmula 4 Nueva Generación que está recorriendo la vuelta número 3 de su primera competencia final, donde Ariel Arcuro por ahora se está quedando con la victoria, allí van pasando los autos por la línea de sentencia, como le decía recién, cumpliendo la tercera vuelta en este Super Domingo de Velosport. Para todos ustedes, estamos en vivo y en directo con la Fórmula 4 Nueva Generación, con el Procar 4000, con el Procar 2000, con el turismo internacional, también con las coupecitas, allí está el auto del puntero, ahí está Ariel Arcuro que por ahora va haciendo la punta de la carrera. Alejandro Coplo, el gusto de salvarte. Buen día. Buen día, Mauricio. Buen día, audiencia. Ya estamos con la carrera comenzada de la Fórmula 4 Ariel Arcuro en punta, 3.22. La diferencia con Juan Pablo Traverso, tercero, Iñaki Gallo, a 3.48, 3.68. El cuarto, Brian Camardelo. Quinto, Dante Pitetti, el debutante. Otro debutante, sexto, Cristian Galeano. Más atrás, el campeón, Malek Fara, Mario Choveta, Federico Fucci y Facundo Lierman, los 10 primeros de esta primera final de la Fórmula 4. Ya están ingresando en la zona de la horquilla, van a aparecer sobre la recta principal. Allí viene la máquina de Juan Pablo Traverso, que por ahora se mantiene en la segunda colocación, cuando ahí tocaba un poquito afuera la máquina de Pitetti por delante del campeón de la categoría de Malek Fara. Ya están transitando la horquilla, van a encargar la recta principal. Van a buscar ya lo que es el cuarto giro, lo que es la cuarta vuelta de carrera. Allí pasan por recta principal y va, y va por afuera, y va por afuera. Allí la máquina de Galeano sobre Brian Camardelo. A ver quién prevalece por afuera, por afuera, por afuera, por afuera. Estira, 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 estira Camardelo por adentro, por ahora mantiene la máquina de Brian Camardelo, lo que es la cuarta posición. Adelante está Juan Pablo, adelante está Traverso por ahora, que está ubicado tercero. Allí están negociando la zona del Curbón del circuito número 9 del autódromo Oscar y Juan Galve de la Ciudad de Buenos Aires. Cuatro vueltas, Ariel Arcuros, ¿quién manda? El dueño del récord de vuelta en la segunda de carrera, 1'21", 2'72. Estira diferencias adelante, una décima más rápido en esta vuelta. Estira a 3'23", la diferencia con respecto a Iñaki Gallo. Gallo, qué bien, cómo se le viene a las barbas la máquina de Traverso también de Brian Camardelo. Allí están encarnando la recta, vienen para la curva del Cajón. Están transitando este sector en este preciso momento. Encarnan la recta ahora, se viene nada más y nada menos. Es para el descenso del tobogán, a ver qué es lo que sucede ahora. Allí está la máquina de Iñaki. Gallo, que por ahora se mantiene el segundo, pero se le viene, se le viene a Juan Pablo, se le viene allí la máquina, en este caso también de Brian Camardelo. Ahí se piso, piso un poquito afuera, piso un poquito la tierra, la bajada del tobogán. La moquina de Camardelo están encarando ya la recta principal. Vienen para buscar el giro número 5, 5 vueltas de carrera. Allí pasa Malek, allí pasa Fara, el campeón de la categoría que desde atrás trata de seguir avanzando en el clasificador. Señoras, señores, estamos recorriendo una nueva vuelta, estamos en vuelta número 5, 5 vueltas de carrera. Allí están los autos transitando lo que es la curva número 1. Gana una posición más el campeón Malek Fara, que acaba de dar cuenta de Dante Pitetti para ser el nuevo sexto de la carrera. Sigue girando muy rápido el campeón, acercándose a los puestos de punta. Así es, efectivamente, allí los autos comienzan a transitar la curva del circuito número 9. Gana Ariel, gana Arcuro por ahora en la carrera. Aprovechamos y clasificamos 5 vueltas de carrera. Gana por ahora Ariel, gana por ahora Arcuro cuando ahí está Iñaki Gallo peleando con la máquina de Brian Camardelo, lo que es la segunda colocación. Gana Ariel Arcuro, ahora se achica la diferencia porque Iñaki Gallo está a 3-0-5, 18 centésimas. Le acaba de descontar en el último giro. Tercero, Brian Camardelo. Cuarto, Juan Pablo Traverso. Quinto, Cristian Galeano. Sexto, el campeón Malek Fara. Séptimo, Dante Pitetti. Octavo, Federico Fucci. El noveno es Mario Choveta, puesto 10 para Francisco Andrada. 11 Facundo Lierman, 12 Ernesto Brites, puesto 13 para Fabián Santagatti, 14 Gabriel González, 15 Mauro Pitetti, 16 Jerónimo Memo, 17 Marcelo Puleio, 18 Jorge Torrá, 19 Jeremías Puliti, puesto 20 para Lautaro Zufo, con una vuelta menos. Y no pudo ser de la partida, Juan Martín Molina. Ahí está el Tincho Molina, lamentablemente, con inconvenientes en su vehículo. Así pasan por recta principal. Ya están cumpliendo una nueva vuelta. Ya están cumpliendo el sexto giro. Y se viene Brian, se viene Camardelo. Lo va a ir a buscar a Iñaki. Lo va a ir a buscar a Gallo. Ya va a copiar la trayectoria del auto número 5. Están encarrando la curva número 1. Allí pasa Malek. Allí pasa Fara. Lo hace también la máquina de Dante Pitetti. Es bueno lo del chico. Es muy bueno lo de Dante. Muy bueno lo de Pitetti, que está, por ahora, ubicado allí, en el séptimo lugar. El piloto que está debutando con el auto que dejara Mauro en la temporada pasada. Y el más rápido en pista es el campeón Malek Fara, que giró en 1'21'39'. Es el más rápido de todo el grupo y le acaba de descontar tres décimas más al quinto, que es Cristian Galeano. Se viene el campeón desde el sexto lugar. Sí, señor. Efectivamente, allí comienzan a transitar ya a la zona del mixto. Van a ingresar en lo que es la curva de Lombu. Ahora encaran la recta. Se vienen para el cajón. Y se viene Brian. Se viene Camardelo para adelante. Están apenas con pocas décimas diferencias, seis décimas diferencias entre uno y otro. Y a ver qué es lo que puede llegar a acontecer ahora. Ya vienen ingresando en la recta. Van a tomar contacto con la bajada del tobogán. Veremos a ver qué es lo que puede llegar a acontecer ahora. Y están transitando este sector. Van a encarar ya la zona de la horquilla. Van a buscar una nueva vuelta. Van a buscar ya un nuevo giro de carrera. Vienen para cerrar la vuelta número 6. Abrir el giro número 7 de carrera. Estamos por entrar en la primera mitad de la competencia. Pasa ya por este sector. Ariel Arcuro vuelve a estirar diferencias con respecto a Uñaki Gallo. 3'20 la diferencia con su escolta. 3'63 con Brian Camardelo. 4'36 con Juan Pablo Traverso. Cristian Galeano quinto está a 6'28 y a 6'62. Malek Fara que vuelve a girar prácticamente en un tiempo clasificatorio. El campeón se viene con todo. Sí, señor. Efectivamente, estábamos en vivo a través de Velo Sport. El equipo líder en transmisiones automovilísticas. Desde el Autódromo de la Cea de Buenos Aires. Hoy con una triple transmisión. Histórico día para la productora. Histórico día para Velo Sport. Ya le vamos a estar contando todo lo que está sucediendo en La Plata. Todo lo que está sucediendo con los cuatriciclos también. Allí en la ciudad de Bragado. Bueno, absolutamente todo. Es un despliegue técnico realmente magnífico por parte de Velo Sport. Cuando ahí están los autos transitando ya la zona de la curva del cajón. Tomando contacto con la recta. Se pone de costado de Gallo. Se le puso de costado el auto a Iñaki. Se le puso de costado el auto a Gallo. Perdió un poquito de ritmo con respecto a Brian Camarrello. Se le viene para encima. Se le viene para adelante. Allí Brian se viene para adelante. Camarrello están transitando ya. La recta viene para la horquilla. Van a tomar contacto con el sector más lento del circuito. Ahí está la máquina Malek. Ahí está Fara que viene por delante de Dante Pitetti. Y comienza a transitar ya la recta principal. Cumple ya vuelta número 8. Señoras, señores. Quedan media docena de gira para que termine esta primera final de la Fórmula 4. A partir de este momento comenzamos a desandar la segunda mitad de la carrera. Con una diferencia de 3.40. La mayor de toda la carrera. A favor de Ariel Arcuro. Con respecto a Iñaki Gallo. Creo que perdió casi una décima en lo que fue esa ida de costado antes de llegar a la bajada del tobogán. A 4.03, tercero. Brian Camarrello, cuarto. Juan Pablo Traverso, quinto. Malek Fara gana un nuevo lugar el campeón y se sigue viniendo. Sí, señor. Efectivamente, cuando allí los autos están negociando ya la zona de la curva número 1. Y ahí va Brian Camarrello sobre la máquina de Gallo. Ahí están los autos transitando ya. La zona del ingreso al mixto del circuito número 9 y está el auto número 5. Ahí está Iñaki, ahí está Gallo. Se viene Brian, se viene Camarrello para adelante. Allí están los autos transitando ya. Las curvas del on-bus se van rumbo al cajón. Sí, decime, Ale. Se empiezan a apretar las diferencias entre el segundo y el sexto. Y el sexto, bien digo, porque es una diferencia mínima de solamente 3 segundos. Cuando ataca Camarrello ya está prácticamente a la cola del auto de Iñaki Gallo. Comienza a mostrárselo por todos lados. Récord de vuelta para el campeón, para Malek Fara. 1.21.23, tiempo prácticamente de Paul. Sí, señor, efectivamente. Allí están transitando la horquilla. Van a tomar contacto con la recta principal. Asoman los autos de la Fórmula 4 Nueva Generación. En la recta Juan Manuel Fangio. Ahí está. Pasa la máquina de Gallo. Lo hace Camarrello. Lo hace Dante Pitetti que volvió a su perrón. La máquina de Traverso que viene peleando con Malek Fara. Allí viene Dante Pitetti. Un poquito más atrás. Ahí va Fara. Lo va a ir a buscar. Va Malek. Saca el auto de la reyectoria. Va por adentro el campeón. Estira, 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 estira. Estira Malek. Afuera la máquina de Traverso. A ver cómo se resuelve la maniobra. Van a transitar ya la recta que los va a depositar en la zona del Curvón de Ascari. Por ahora Ariel Arcuro sigue dominando la carrera con una diferencia tranquilizadora. Está, pero ojo, porque Gallo está girando casi seis décimas más rápido que el puntero de la carrera. Con ahí está la máquina de Traverso que puede aguantar los embates del campeón de Malek Fara. Se defiende Juan Pablo de Brian Camardelo. También del ataque de Malek Fara se han apretado las diferencias. Atención con esta situación porque este tándem y esta lucha le ha permitido tanto a Iñaki Gallo como a Camardelo alejarse un poquito de la lucha por el tercer y cuarto lugar. Allí están encargando la recta y se viene, se viene para adelante otra vez Brian. Se viene para adelante Camardelo lo va a ir a buscar nada más y nada menos que Iñaki Gallo le saca el auto de la trayectoria. Quiso para afuera en el ingreso a la bajada del tobogán todavía no lo logró. Están encargando la recta ahora. Vienen para la horquilla. Sale de costado allí Traverso. Fara que salió más prolijito. Ahí viene la máquina de Antipitético. Ahí están las banderas azules que le muestra a los pilotos rezagados que hace cerca el puntero. Cuando estamos en vuelta número 10 a tan solo 4 vueltas del final y se viene otra vez Malek. Se viene Fara. Se defiende Traverso en plena recta. Van a ir rumbo a la curva número 1. Y allí viene Camarelo peleando con Iñaki, peleando con Gallo. Van a ingresar ya en la zona del Curbomba cuando se va rompiendo aquí en Pitetti. Se rompe de Dante. Se rompe el auto de Pitetti. Se rompe el auto de Dante Pitetti. Lamentablemente va haciendo abandono de la carrera cuando estaban ingresando en la zona de la curva número 1. Allí ahí se queda Dante. Se queda Pitetti. Pero no deja de ser descoyante para la lactación del debutante. Excelente. Lo que venía haciendo me parece que es el auto de Cristian Galeano. Vamos a corroborar esa situación. Pero mientras tanto hay que decir que se han formado las parejitas. Salvo Arcuro que se escapó a 3.34 de Iñaki Gallo. Se han formado las parejitas segundo y tercero. Iñaki Gallo. Y hay alguien que se va un poquitito a fudera. Sí, porque casi casi se engancha allí el rezagado. La máquina en este caso que le corresponde a Jeremías Puliti. Casi casi se engancha con la máquina. De Iñaki Gallo cuando estaban transitando la zona del mixto del circuito número 9. Allí viene el escolta. Ahí está la máquina de Iñaki Gallo que parece ser el puntero de la carrera. Pero el puntero es ese hombre con el auto rojo que ya deja atrás la zona de la horquilla. Giro en 1.22. Auto de seguridad, Coplo. Empieza otra carrera, empieza otra carrera. Empieza otra carrera porque nos va a quedar un steam final que puede llegar a ser de dos vueltas. De dos vueltas. Y eso puede llegar a ser definitorio. Hablamos. Era Galeano, era Galeano el auto que se cae abajo. El ritmo que venía trayendo. Iñaki Gallo que giraba en 1.22.71 y en 1.22.62 había girado Brian Camardelo. En 1.23.84 Juan Pablo Traverso y en 1.23.89 Malek Fara. Parejísimos las parejitas que se habían formado detrás de un líder indiscutido desde el mismo momento en que se puso en verde el semáforo que es Ariel Arcuro, marca registrada de esta Fórmula 4, uno de los pilotos más experimentados en la historia de la categoría. Así es, efectivamente. Le quiero mandar un saludo muy pero muy grande a toda la banda de Argentina, Simu Racing League que están siguiendo la transmisión. Un saludo para Gabriel Solernú, para Pablo Fernández, para toda la gente de ASRL que está siguiendo la transmisión a través de nuestro canal de YouTube. ¿Usted se quiere suscribir al canal de YouTube? Es muy fácil, Coplo. Toca la campanita. Toca la campanita, ya se suscribe y recibe todas las notificaciones de cada una de las transmisiones del equipo VeloSport. ¿Cómo le va, estimado Franco Chipiza? ¿Cómo anda? Buen día. Buen día, Mauri. Buen día, Ale. Muy contento. Otra transmisión más. Otro año más que arrancamos con una transmisión histórica. Acá en el Autodromo de Buenos Aires tenemos triple transmisión, La Plata, Bragado. Así que estamos acá. Otro año más, VeloSport, compartiendo automovilismo del más lindo, acá desde Buenos Aires, ya con finales en un rato series. Un poquito de todo podríamos decir, así que otro domingo más para disfrutar. El nuevo productor, porque ahora es productor, ¿viste? El señor Chipiza. Bueno, y hay que hacer de todo. Eh, oligate. Ahí retiran el auto que abandonó, justamente el de Cristian Galeano. Creo que si esto es un hecho, tendremos velocidad plena. Me voy a levantar, porque desde acá voy a ver al banderillero, a ver si tiene o no la verde en la mano. Bien, ahí está Franco Chipiza, que en un ratito va a estar en la zona de boxe, trayendo toda la palabra de los protagonistas. Y se viene la verde, se viene la verde, Coplo. Usted no me cree cuando yo le digo que se viene la verde, se viene la verde. Por eso, porque ya el banderillero y el director de la prueba han dado la orden de que la bandera verde sea onda verde en todo el circuito. Sí, señor. Y tendremos entonces velocidad plena y tendremos un steam final de dos vueltas a todo o nada. Y me permite que lo diga por primera vez en la vida. Todavía no, Coplo. No, lo tengo que decir. Todavía no, aguante una más. No, espere que pasen por acá, porque cuando tengan velocidad plena, esto será final abierto. Espere, espere, hágame caso. Una vez en la vida de mi caso. No le voy a hacer caso. Es pronóstico reservado. Porque ahora tiene que aguantar Arcuro el ataque de Gallo, de Camardelo, de Traverso y del campeón Malek Farah, los cinco que venían girando muy rápido. Señoras, señores, ya están transitando la zona de la horquilla. Van a tomar contacto con la recta principal. Se viene la bandera verde en todo el circuito, en todo el contorno, el perímetro del circuito número 9 del Autódromo, Cari Juan Galvela, se va a Buenos Aires. Verde, 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 pero hoy en verde. Se relanza la carrera. Marea verde, onda verde aquí en Buenos Aires. Se pasa, se escapa Ariel, se escapa Orcuro. Ahí viene Malek, ahí viene Farah. Lo va a ir a buscar nada más y nada menos que la máquina. En este caso es Juan Pablo Traverso. Intenta por afuera. Va Camarrelos sobre Iñaki Gallo. Van rumbo a la curva número 1. Y es Camarrelos que está segundo. Y no pudo Farah con Juan Pablo con Traverso. Allí están los autos negociando la curva número 1. Ahí viene Serrano el pelotón. La máquina de Gabriel González que para ahora viene en el puesto 20. Cuando hay trompo, trompo de Mauro, trompo de Piteti, el subcampeón de la categoría. Que se fue al trompo de la curva número 1. Señoras, señores, estamos en la puerta final de la carrera. Vamos a ingresar en la última vuelta cuando pasen por recta principal. Gana Ariel, gana Arcuro. Ahí está el auto rojo que por ahora está ganando la carrera con Camarrelos segundo. Y con Iñaki Gallo tercero. Bloquean todos detrás de Arcuro que comienza a tomar una distancia tranquilizadora para definir en la última vuelta. El nuevo segundo es Brian Camarrelos tercero. Iñaki Gallo, Juan Pablo Traverso es cuarto. Quinto, Malek Farah. Sexto, Dante Piteti. Son los 6 que están peleando por las distintas posiciones. Hasta ahora todo a favor de Ariel Arcuro. Del segundo hacia atrás todavía no se sabe nada. Ahí están negociando ya la bajada del tobogán. Van a tomar contacto con la recta que los va a depositar en la zona de la horquilla. Se cae, se va. Se cae un poquito del asfalto. La máquina de este caso de Iñaki Gallo. Ahí están transitando la zona de la horquilla. Van a tomar contacto con la recta. Van a pasar por línea de sentencia. Se muestra el cartel. El cartel blanco. El número uno negro. Señal inequívoca. Es que estamos ingresados en la última vuelta. Farah que sacó el auto de la trayectoria. Detrás de la máquina de Traverso. Casi, casi. Se le espanta. Casi, casi se está. Se choca contra el paredón de boxes. Y va por afuera. Va por afuera Malek. Va por afuera Farah. Va por adentro de la máquina de Traverso. Es por ahora. Es por ahora Traverso. Que mantiene allí la ubicación cuando ahí viene también. La máquina de Dante Pitetti. Es por ahora. Se mantiene en el séptimo lugar de la carrera. Están encarando la recta del lago. Van a ingresar ya en el Curbón. Van a ingresar en el Ascari. A ver qué sucede ahora. Por ahora, Urcuro. Es quien manda cuando estamos ingresados. En la última vuelta. Y va Iñaki. Va Gallo. Por afuera. Por afuera. Por afuera. Por afuera. Por afuera va Gallo. Por adentro Camarredo. Espectacular lo Iñaki. Muy buena maniobra. Con los salve. Espectacular lo Iñaki Gallo para hacer el nuevo segundo de la carrera. Tremenda maniobra para superarlo por afuera en el frenaje de la entrada a la zona de los mixtos. Iñaki Gallo. El nuevo escolta lo deja tercero. A Brian Camarredo. Cuarto Traverso. Quinto Malek Farah. Ahora el nuevo cuarto ya es Farah. Sí, señor. El cuarto es Farah. Ahí están encarando la recta. Este día con el cielo parcialmente nublado con una temperatura agradable. Aquí en el autódromo de la ciudad de Buenos Aires. Sale de costado. Un poquito en la máquina de Gallo. Bueno, ahí está Ariel. Bueno, ahí está Arcuro encargando la recta principal. La bandera cuadros que se le va a ganar a Ariel. Gana Arcuro en la primera final de la Fórmula 4 Nueva Generación. Va a ganar. Ganó. Ganó. Ariel. Ganó Arcuro. Ganó a Ariel Arcuro. La primera final de la Fórmula 4 Nueva Generación. Aquí en el autódromo de la ciudad de Buenos Aires. El auto número 6. Se queda con la victoria. Suma la primera victoria en esta temporada 2022. Para la apertura de la Fórmula 4 Nueva Generación. Ariel Arcuro se queda con el triunfo. Después de 14 vueltas y un auto de seguridad. Y un auto de seguridad en una carrera realmente vibrante. Ni siquiera la neutralización lo dejó con posibilidades de que fuera superado Ariel Arcuro. Que hizo una carrera realmente brillante. Y ganó por 94 centésimas con respecto a Iñaki Gallo. Que con una maniobra fantástica, colosal, se aseguró el segundo lugar en el ingreso a la zona de los mixtos. Tercero fue Brian Camardelo que quedó a 1'51. Cuarto el campeón Malek Farah, autor de la pole position en el día de ayer. 2'08 la diferencia con la punta. Quinto Juan Pablo Traverso a 3'02, a 3'30. El sexto fue Federico Fucci. Séptimo Dante Pitetti que quedó a 4'38. A 4'80 el octavo fue Francisco Pancho Andrada. Noveno Jerónimo Memo. Décimo Mario Choveta. Undécimo Mauro Pitetti. Que finalmente pudo recomponer su línea de marcha. Dúo décimo Gabriel González. Décimo tercero Lautaro Zufo. Décimo cuarto Jorge Torrá. Ya tanto Zufo como Torrá con 2 vueltas menos. Con 3 giros menos el puesto 15 le correspondió a Marcelo Puleio. Más atrás Cristian Galeano, Ernesto Brites, Facundo Lierman, Jeremías Puliti, Fabián Santagatti. Sin vueltas Tincho Molina que finalmente no pudo ser de la partida. ¡Se nos fue la primera! Y llegaron las vituallas. Y llegaron las vituallas. ¡Se nos fue la primera de la mañana! La Fórmula 4 nueva generación con un ganador que es marca registrada. Arielito Arcuro. Sí señor, efectivamente allí los autos que van arribando ya a la zona de boxes. En un ratito vamos a estar con Franco Chipiza justamente allí en la parte baja del autódromo Oscar y Juan Galvez de la Ciudad de Buenos Aires. Después de mucho tiempo, después de casi 3 meses, un poquito más también. La verdad que sí. Se hizo larga la espera. Desde el 18 de diciembre, que fue la última transmisión aquí en este autódromo, que el equipo Velo Sport no relataba automovilismo. Y ahora con el comienzo de estos campeonatos ya estamos nuevamente en carrera. Y un año con mucho trabajo, con categorías nuevas que se han sumado, con el desafío de relatar ahora también los cuatriciclos, como lo estamos haciendo en el día de hoy en Bragado. En el autódromo de La Plata está Gabriel Castillo, que lo hemos reincorporado al equipo, ha vuelto un gran relator como es Gabriel Castillo. Va a estar, está también Luciano Iriondo, también en los comentarios, allí en el autódromo Roberto Moura de La Plata, bajo la dirección de Guido Sogos. Mientras tanto que allí en Bragado está Dante Sogos en la producción general. Con los cuatriciclos, que es una flamante incorporación a Velo Sport. La imagen de la recta principal nos permite mostrar, la Handicam, la inmensidad de lo que es la zona de la horquilla y el ingreso a la recta principal. Ahora silencio de motores, porque ahora viene el momento de la coronación del podio para la Fórmula 4. Y luego vendrá entonces el comienzo de la actividad ya para las series del Procar. ¿Cuándo hay alguien que se anima incluso a jugar a la pelota ahí en la zona de la tribuna? Bueno, mezclamos las pasiones. Sí, a poquito el público que ha regresado aquí al autódromo, allí está el padre con el hijo, seguramente jugando un ratito a la pelota. Sí, está y le pega bien, ¿eh? Sí, le pega bien. Sube y bueno, después baja por la zona de las escalinatas. Allí está el público y va llegando los vehículos. Mirá Arielito, ¿eh? Está impecable. Está impecable, ¿eh? Sí, señor. Y aparte de una categoría, bueno, que ya conoce, que quiere, ¿eh? En la que... Yo me quedo con la última manobra de este chico, ¿eh? De... De Iñaki. Es colosal. Es muy guay. Mire el Prezi. Ex-Presi. Bueno, el ex-Presi. Porque ya la nueva presidenta del día de ayer ha renovado y vuelve a tener a cargo la Fórmula 4 Nueva Generación a Wanda Sequeira. Ajá. Wanda Sequeira, que es la nueva presidenta, que vuelve a ser presidenta después de cuatro años. Claro, o sea, la asamblea ayer la ha nombrado como nueva presidenta, así que la bienvenida y las felicitaciones por el... Así es. Efectivamente. Por la asunción. En un ratito vamos a estar en la zona de boxes con Franco, con el Chipiza, para que nos traiga la palabra. Franco, estamos. Me voy a tu sector. Allí está Franco, allí está Chipiza, el nuevo productor de TV Loporte. Escucho, Franco. Así es, porque ya estamos aquí en la zona del podio. Tengo el presidente de los Raias que ayer un gran tiempo de clasificación, lo hice afirma en esta primera final. Se mantuvo este segundo lugar hasta el último, nos obtuvo un gran podio para vos. Gracias. ¿Qué tal? ¿Tenemos todo? Sí, tuvimos, tenemos un auto realmente muy bueno, todos los entrenamientos. Desde ahora de que lo pusimos en pista con este nuevo equipo que los felicite, les agradezco a Limaro Márquez y todas las tandas dentro de los tres. Y bueno, esta no fue menos, lo metimos en el podio, tuvimos la posibilidad de ir un poquito más para adelante, pero obviamente súper contento de que estoy aprendiendo y estar ahí en los tiempos de punta y peleando con pilotos como Malek, como Gallo, como Arturo, que son pilotos muy rápidos y con mucha experiencia, me deja muy satisfecho. Una final muy competitiva, como vos decís. Tranquilamente en una o dos curvas se pueden perder varias posiciones y te mantuviste adelante. Sí, la verdad que sí, tuve una largada enredada, estaba concentrado en la caja porque no me estaba funcionando bien y cuando meto tercera, miro para adelante y venía a Malek que largó mal, haciendo los opuestos y los esquivo. Y bueno, ahí perdí un poquito, varias posiciones, la recuperamos y fuimos para adelante. Lo bueno que tenemos ritmo, estamos en ritmo punta, así que nada, nada más que agradecer a mi familia, a mi viejo que hace todo esto posible, a mis amigos, a mi familia que se me viene a ver y bueno, a todo el Dimarro Montreportes, que gracias a ellos, sí, que tenemos el potencial de ganar. Gracias. La palabra de Brian Camarero, ahora sí vamos a llamar a Daniel Diagio. ¡Vamos, animal! Bien ahí, guatí. Ahora vemos, bueno, ya volvemos. En un ratito vuelvo contigo, en un ratito vuelvo contigo. Agárral, dale, seguí Franco, seguí Diagio, dale. A ver si ya pudimos sentar. Y ahora sí, te molestamos. Felicitaciones por este carrerón que te mandaste, un hermoso maniobrón que vimos a lo último para meterte en esta segunda colocación. Felicidades. Gracias, buen día con todos, la verdad que sí, un gran auto entregado por el equipo. Ayer no pudimos hacer una situación redonda, que no pretendíamos que teníamos votos para pelearme, así que decidimos hacer una buena carrera, pensar y tomar la granca, así que, después todo, sí. Lo vimos con la temporada pasada, que fue una temporada larguísima. Habías arrancado muy bien, parece que hay que ser muy consistente, y ya arrancar de esta manera es importante. La verdad que sí, bien, la verdad que está muy bien, con mucha paciencia. Gracias. Gracias. Niña Quiraya, el segundo, y ahora sí vamos a cerrar con el ganador. ¿Y qué ganador? Eh... Lo siento también. Gracias por este carrerón que ha armado, que se pudo hacer la diferencia, que tengo que hacer, no diga que defenderse de esos retrasamientos, necesito la diferencia más en este carrerón. Gracias. Gracias. No, gracias. No me agradecer a mi equipo, la verdad, siempre un votazo tremendo. Me agrave a eso, un japo que vino, a dedo, a vinagre, a todos, que la verdad, somos fenómenos. A mi mujer, que está mirando, un chingo, un chete, la verdad, con la chichita, a todos, que la verdad, son muy lindos. Gracias. No, por favor, sí. El ganador de la competencia.